Con el intercambio de arena entre ambos países, quedó inaugurado el torneo centroamericano de surf, cuya sede es San Juan del Sur. Una gran oportunidad para dinamizar la economía local, pero también para estrechar esos lazos de hermandad, de solidaridad, de fraternidad entre los pueblos, para conocernos también mejor, porque cada una de las delegaciones que se encuentran presentes, pues obviamente tendrán la oportunidad de conocer también las bellezas naturales, culturales, la gastronomía, y convivir con nuestro pueblo, que es nuestro producto estrella, ¿verdad? El evento reúne a más de 50 atletas de Centroamérica y Panamá. Este se desarrollará en Playa Maderas el 10, 11 y 12 de septiembre. La categoría que vamos a estar enfrentando acá en Nicaragua es la abierta masculino, abierta femenino, la categoría longboard, que es la tabla larga, que es el de estilo clásico, el bodyboard, que es una tabla pequeña para hacer maniobras de pecho, de rodilla, y la categoría junior con tablas pequeñas, los niños, ¿verdad? Menores de 18 años. Trofeamos a antier y ayer y hoy, y pues la verdad las condiciones están buenas, las olas están buenas, esperamos que mañana sigan buenas y para dar lo mejor de nosotros. Hemos entrenado casi todo el año constantemente, hemos aguantado hambre, porque a veces para ser el mejor hay que tener una constante lucha contra nosotros mismos, y venimos con todo para adelante, con fe en Dios. Con este torneo de surf Nicaragua saluda el Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, además de proyectar aún más los destinos turísticos de la tierra de lagos y volcanes. Oscar Hernández, Crónica TN8.